Hola a todos, soy Jenny Jenny y esto es Free Dive to the Future, episodio número 2. En este episodio, ahora sí, vamos a estar grabando con el micrófono guapo, que la última vez lo quise hacer, pero... ...el OPS me generó por completo. Pero esta vez me las he apañado para que se oiga. Espero. Así que sin más dilación, vamos al lío, que tengo unas ganas increíbles ya. Bueno, qué casualidad, oye. ¿No ha dicho Haru-chan? ¡Hala, les dejan quedarse en el cole! ¡Qué guay, ¿no? ¿No? ¡Misaje! ¡Uy! ¡Chappi! ¿Quieren montar? ¿Quieren montar en el cabello? ¡Rei Capitán! ¡Kakui! ¡Ese que neee! ¡Ese que neee! Mira cómo le cambió el pelito. Se parece a Haru todavía más, coño. ¡Joder! ¡Coño! ¿Qué coño es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Este porra! ¡Azakie! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, el Yandere este! ¡Oh, qué mal me cae! ¡Ay! ¡Ay, qué cookies son todos por favor! Y Haru va a romper su promesa, obviamente. ¡Porrin! ¿Seguro? Sí, lo era. ¿Azakie me cae de encima, en mi opinión? ¡Mariposa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene que hacer todos los estilos! ¡Ya lo libre! ¿No? ¡Ya lo! ¡Guau! ¡Joder, se ha ganado todo eso por favor! ¡No, no, no! ¡Se lo ha polido todo, macho! ¡Hostia! ¿Y el pollo este? ¿Recuerda el del Final 15, colega? ¡Un poquito! ¡Un poquito a Stalker, sí! ¡Qué hijo de...! ¡Qué mal me caes! ¡Aaah! ¡Puto! ¡Idiota! ¡Ch! ¡Coño! ¡Pistach! ¡Qué asco! ¡Ey, idiota! ¡Capullo! Ahora es cuando te encuentras con Ikuya, ¿no, Haru? ¡Se van a cruzar! ¡Ay, qué bonito! ¡En el puente! ¡Oh! ¡Eso fue no esperado! Te va a ignorar fijo, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Lala, lao, lao! ¡Uy! ¿Ves? Es que el tío de gafas es para estrangularle un poco, ¿no? O sea... ¡Conriiín! ¡Yesss! ¡Uuuh! ¡Se van a hacer amiguis! ¡Ah, vale! Se me había olvidado que la preview sale antes ¡Ja, ja, ja! ¡Qué baba! Bueno, a ver, este segundo episodio... La verdad que me ha parecido bastante más lento Porque es que... Han estado todo el rato en el mismo sitio Y ha sido el episodio entero básicamente cruzarse con Ikuya Un poco el entorro, ¿vale? Pero bueno... Me gusta mucho que metan más historia A la secundaria de Haru Porque en la película, aunque salía un poco Como que no profundizaba demasiado Y está metiendo ahí cosicas Bueno, es lo mismo que hicieron, ¿no? En Eternal Summer Cuando decidieron meter a Sasuke O sea, era un personaje que no había salido nunca Y le empezaron a meter en la vida de Rin Donde no sabíamos que estaba Y a profundizar poquito a poco Luego, cuando sacaron los resúmenes de Eternal Summer Ya, o sea, Yakusoku y Kizuna Me imagino que ya tenían pensado hacer la tercera temporada Porque ya habían hecho, además, antes la peli de High Speed Y entonces empezaron a meter, ¿no? Cosicas de estos personajes, ¿no? De Asahi, de Nao, de Natsuya, de Ikuya, bla, 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 bla Y ahora, ¿no? Ahora con la tercera temporada Que nos centramos otra vez en los niños de High Speed Como que le están metiendo ya más chicha la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, no sabíamos que Ikuya había prometido Nada a Haru Y que por eso ahora está enfadado De hecho, de Ikuya no sabíamos absolutamente nada Hasta las pelis y tal Pero bueno Me gusta, ¿no? O sea, es como Como que está todo sacado de la manga, ¿no? A cada temporada Se sacan más cosas de la manga Pero las meten bien en la historia Para que cuadre Lo único que chirría un poco, ¿no? Es que no hablen absolutamente Jamás de Ikuya Y de repente aparezcan en las conversaciones Aparezca allí Le encuentren, le busquen Estén decididos, ¿no? A pedirle perdón Después de tantísimos años Que son de Madre mía La de tiempo que has tenido para pedirle perdón Y lo haces ahora Que te acuerdas de él Es un poco Forzadito, ¿no? Pero saben meterlo bien Entonces eso está guay Lo que no me gusta Es que estén ignorando tanto A los personajes Que eran protagonistas, ¿no? En las dos primeras temporadas Es decir Ha salido un poquito, ¿no? De Gou Rey Y Nagisa Pero de esos Suke Hay Y Momo Es que no se sabe nada Salieron en el primer episodio Diez segundos Y ya está Y me temo que va a seguir así Se van a olvidar completamente Del Samezuka Porque como el El elenco protagonista Realmente era En el Watobi, ¿no? Creo que se van a centrar más en ellos Y se van a olvidar del Samezuka Y eso no me gusta nada Porque precisamente Momo y Ai Son de mis favoritos Entonces es como No les olvidéis, ¿vale? Me gusta, ¿no? Que también a Rin Le van a meter historia Porque como se había ido a Australia Como que estaba un poquito ahí Rezagado Pero ya hemos visto Que van a meter también a Natsuya con él Así que supongo que también Tende la trama en la historia Pero No sé La verdad es que creo Que están ¿Cómo diría yo? Están queriendo ser demasiado ambiciosos Tienen demasiados personajes Y si esta serie tira Por el mismo sendero Que las dos primeras De tener tan solo 12 o 13 episodios Se van a quedar un poco cortos Sobre todo si hacen Episodios como este Que han sido 20 minutos De buscar a Natsuya Por todo el puñetero evento ¿Sabes? Que es una de No sé Con tanto personaje Pues distribuyete un poco O espero que no sea Toda la temporada Centrada en el tema De Ikuya Y hablen también del resto ¿No? De momento parece eso Que se van a centrar Solo en la historia De Haru Ikuya Y demases Y a los demás Como que un poco de secundarios Y eso Como que Bueno A ver A ver como lo llevan ¿No? Pero no confío demasiado O sea Creo que están siendo demasiado ambiciosos Con esta tercera temporada Y no sé yo Como les va a salir la jugada Pero bueno De momento está entretenido Eso no lo puedo negar Está interesante Y tal Aunque se olviden del resto Y eso Pero bueno Lo importante es que No llega a aburrir Y que Que son los niños Que se les quiere mucho Y ya está Y no me enrollo más Ya con este segundo episodio Que he hecho Un pedazo de No sé De visión general En solo dos episodios Y a lo mejor me estrello ¿No? Así que nada Nos vemos en el tercer episodio Con muchas muchas ganitas Y nada Hasta luego chicos Ya